¡María Sayon! ¡Una fuerte apoya para María Sayon! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No sé la que va! ¡Yo quiero dar paquete de arriba a todo un compo de caras! ¡Oh, oh, oh! ¡Protesta a morir! ¡Protesta a morir! ¡Ittime sobre musica! ¡Io quiero dar paquete de arriba! ¡Io quiero dar paquete de arriba! ¡Como queje, a mí podemos hacer! ¡No quiero dar paquete de arriba a todo un compito! ¡Los, oh, oh, oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 No sé que no te pareció Yo sé que te fumo a todos gatos ¿Qué es eso? Me gusta más de una cosa No aquí quiero tener igual No me molesto de un oso No sé que no te pareció No te quiero morir 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 Todos na frente Por la mesa Junto a mi amor No te quiero ser así No te quiero morir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!